La presentación corresponde a las transformaciones que se han presentado en lo que son las políticas educativas en la ciencia y la tecnología. Hemos visto a lo largo de estos tiempos como las exigencias de la sociedad, los cambios y la tecnología, los cambios de cada una de las políticas internas, nacionales y extranjeras de cada uno de los países han motivado que se transformen, que causen efectos positivos y negativos en las políticas educativas, en la ciencia y en la cultura libre. Se ha acostumbrado a que las políticas educativas siempre están enfocadas principalmente en la educación primaria en los alumnos con discapacidades, con problemas de aprendizaje, con diferencias de grupos pertenecientes a los grupos indígenas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta a los alumnos o a los participantes de otros niveles educativos, que también se ven afectados por las políticas educativas que se han aplicado de manera correcta o incorrecta o incluso presentado o incompleta. Incompleta. En cuanto a la ciencia, también hemos visto cómo estas transformaciones, que incluye los cambios tecnológicos, han transformado las diferentes formas o modalidades de la ciencia. En la cultura libre hemos visto cómo la tecnología ha influenciado en lo que son los derechos de autor, permitiendo que se incorporen las licencias libres como el Creative Commons. Hemos visto también que las legislaciones nacionales y internacionales de países como Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica y Colombia han influenciado o han transformado, ajustado a sus legislaciones a elegir a las situaciones que vayan acorde a trabajar de manera coordinada, acorde, cooperante entre cada uno de ellos para poder acordar cuáles son las ventajas y las desventajas de estas transformaciones que se han producido. Estas transformaciones generalmente o mayormente son producidas por las exigencias de la sociedad. La sociedad se ha hecho más exigente en cuanto a los beneficios, a las obligaciones, a los derechos a los que ellos quieren adquirir, recibir, no solamente de parte de los aspectos políticos, sino también en cuanto a la parte educativa, a la creatividad, a las transformaciones, a los avances tecnológicos. Estas legislaciones internacionales han producido que también influyan en aspectos de las motivaciones o las estrategias que se pueden aplicar. Estas tres estrategias que se apliquen pueden ser efectivamente positivas o negativas. Dependiendo de cómo se implementen estas estrategias, se pueden generar estos resultados que pueden ser los esperados o inesperados. Pueden incluso tratarse de resultados que sean combinados, unas combinaciones que pueden ser no solamente resultados positivos o negativos, sino que pueden ser una combinación de ambos. Puede ser que, por ejemplo, dentro de unas estrategias positivas, puedan haber aspectos que puedan ser negativos, pero que aplicados de maneras adecuadas, puedan beneficiar o influir en los resultados. Estos efectos no solamente se van a producir en una parte de una comunidad o de una provincia o de un estado, sino que van a influir en todos de una forma, sea directa o indirecta. Incluso pueden ser efectos de participaciones o involucraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Incluso políticas, los diferentes sectores públicos o privados, empresas de las que forman parte de la sociedad. ¿Cómo podemos considerar estas estrategias que puedan influir de manera activa, participativa, dinámica, creativa, entre todos los diferentes sectores de la sociedad que influyan e involucren de manera acorde a todos los sectores, política, educativa, cultura libre y ciencia? Esa es la pregunta clave en donde todas y cada una de las partes directas o indirectas han de influir de manera que se puedan conseguir los resultados que se esperan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, entonces ya terminaste tu planteamiento. A mí me parece interesante. Bueno, la primera es pedirles a la audiencia que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea por el canal de Twitter usando la etiqueta de uso, o bien también lo pueden hacer a partir del IRC o en el canal de Twitter, ¿no? Ese es como el primer elemento. Bueno, vamos a comenzar a hacer la revisión por canal. No sé, Manuel, no sé si hay algo en el Telegram. No, no sé si hay algo en el IRC. Bien, yo mientras aprovecho para hacerte el planteamiento, ¿no? ¿Cuál tú crees que es la mejor manera de incluir políticas educativas en Latinoamérica? Ya tiene un contexto particular, ¿no? El cual esté a merced de políticas variantes, de muchas políticas, digamos, que van variando en el tiempo dependiendo de quién esté. ¿Cómo, en tu opinión, deberíamos hacer para consolidar políticas de uso del software libre? Bueno, cada uno de los países de Latinoamérica tienen sus características muy particulares, empezando por su división geográfica. Dependiendo de las características particulares de cada país, cada comunidad, cada provincia, cada estado, es que se puede hacer una evaluación. Por ejemplo, las comunidades pequeñas o las provincias tienen sus dificultades. Por ejemplo, los accesos al Internet, el acceso a la luz eléctrica. ¿Cómo podemos hacer para que una política educativa pueda actuar de manera correcta a esas situaciones? Depende de la involucración que se logre, la participación, tanto de la sociedad civil como los estudiantes, los miembros de las escuelas, y las empresas públicas, privadas, incluso los representantes del gobierno. Son estrategias que se pueden crear, por ejemplo, con motivaciones, charlas, conferencias, pero siempre garantizando que se pueda llegar de una manera igual la tecnología a todos. Porque no se puede hablar de un software libre, o uso de tecnología, o cultura libre, en una comunidad donde no tienen acceso al Internet, no tienen acceso a la tecnología. Por lo que es importante crear mecanismos donde todos, de manera coordinada, puedan lograr acceder a esa tecnología. La tecnología esta tecnología. corporations. Y eso es importante crear Bueno, Fátima, ¿me escuchas? No tengo tu audio Es que la parte última Perdí tu respuesta ¿Me podías repetir la parte última de tu Respuesta? Ajá, sí, te escucho La última parte Ok Es importante Que todas las partes Que formen parte De esa comunidad De esa provincia O ese lugar que necesite O requiera acceder A la tecnología A los cambios de una política educativa Adecuada Para que pueda avanzarse En la educación Puedan acceder A todos los medios Educativos posibles De una manera igual Para todos Es decir Que todos esos sectores Que quieran avanzar en una política educativa Puedan tener acceso A la tecnología De una manera igual Donde todos Se vean involucrados De una manera igual Para contribuir Y trabajar De manera coordinada Para lograr Lo que ellos Esperan obtener En una política educativa En una cultura libre Porque no se puede Esperar Acceder A una política educativa Adecuada Si no se logra Incorporar Los cambios Los avances A los que se está Avanzando Diariamente La sociedad Bien En el IRC Ya tenemos otra pregunta Que está relacionada Con lo que ya has dicho Pero tal vez Hay que enfatizarlo Un poco más Dice Menciones que una de las limitantes Es el acceso a internet ¿Qué otras dificultades Y retos Se encuentran Para la implementación De estas políticas? Y yo lo Yo lo redondearía Es decir El acceso a internet Es solo un componente El software libre Y la cultura libre No se reducen Al uso de internet Claro La internet Pueda servir Un montón de cosas Complementando La participación De De gama Yo preguntaría Menciones que una de las limitantes Es el acceso a internet ¿Qué otras dificultades Y retos Se encuentran Para la implementación Del software libre Y de la cultura libre? Perdón Te oí ¿Me dices que no escuchaste La pregunta? Ah no Ya te escuché Las limitantes Tanto del internet Como del acceso Al software libre Y a la cultura libre ¿Me dices que no escuchaste la pregunta? Sí, así es Esa es la pregunta ¿Qué otras limitantes Observas? Ok Una de las grandes limitantes Una de las grandes limitantes Que existe Es Las diferencias Que existen En la sociedad La diferencia Educativa Tanto de un grupo Como del otro Es decir La diferencia que existe En la educación Pública Como en la educación Privada Siendo que los Los Diferentes Sectores Tanto Eh En los Grupos indígenas Las personas Con discapacidad Las personas Que no tienen Ningún tipo De discapacidad O con bajos O recursos Económicos O que no O que si tienen Sus recursos Económicos Tienen diferentes Posibilidades Esa distinción Esa diferencia Que existe Entre los Diferentes Grupos Son unos De los Grandes Limitantes Pero también Otra de las Limitantes Que existe En los Tres aspectos Que me están Preguntando Tiene que ver Con el nivel De que se Involucre La sociedad Civil Las empresas Con La Supervisión Que haga El gobierno Las políticas Las oficinas Gubernamentales En cuanto A la obtención De los resultados Que se esperan De una política Educativa Adecuada ¿Cómo Poder lograr La involucración En un software Libre Si una persona Un estudiante No tiene Conocimiento Básico De cómo Utilizar Una computadora O un teléfono Móvil Un tablet Solamente Porque no Tiene el acceso A Adquirir Uno de ellos Por lo que Se deben Crear Mecanismos Adecuados Que si bien No es que Se les va a dar Una concesión O un regalo De una computadora O un iPad O un tablet Sino Enseñarles A utilizarlo Enseñarles A involucrarse Con la tecnología Enseñarles A crear Centros Que puedan Ayudarlos A motivarse A crear Ellos mismos La tecnología Para seguir Avanzando Y superando Esas limitaciones Bueno Muy bien Fátima No me queda Más que Agradecerte Tu participación Uno Nos hiciste el honor De inaugurar Este ciclo De conferencias Bueno Te invitamos A que sigas Participando En los otros Canales De hecho Ya los viste Ahí en el En el Telegram En el Twitter Sobre todo En el IRC Vamos a hacer Una pausa Para agregar A nuestros Disponentes En verdad Te agradezco Desde acá Desde la Ciudad De México Y ha sido Todo un placer Compartir estos minutos Con tus planteamientos El placer Ha sido Poder compartir Con todos Los que están Presentes Muchas gracias Por esta oportunidad Bueno Pues nos estamos Leyendo Vamos a Hacer una pausa Para agregar A nuestro Siguiente ponente Y no se vayan Tenemos la Siguiente presentación Siguiente presentación